¿Qué es el 7º Congreso Latinoamericano de Alfebsi? Estamos aquí en Río de Janeiro, Brasil, invitándolos a nuestro 7º Congreso Latinoamericano de Alfebsi, que se llevará a cabo de entre el 5 al 8 de septiembre de este año, en las hermosas instalaciones de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Recuerden que del 7 al 8 de septiembre será la capital de la psicología latinoamericana en esta universidad.